Soy Don Granada, vengo de abajo, vengo del gueto, como quiera la conecto, ando con la vara matando los insectos, dime si la pongo en tu cara, tu eres para pero dejo el para, yo disto un balón, me quedan pequeños, me quedan chimpados, voy al ritmo de la vira, si tu supieras lo que en mi mente imagina, que contratas a aquellos, no me van a quitar energía, hey, yo, tan bueno de darle popón, ando briseado como tirapón, tirando pasito que digo, me voy a transportar, cantas a plata en el cap y no puedo enforzar, pinto de día y feo de noche, no me llames tampoco mi pocket, ando caliente prendido en el bloque, la tengo enganchada, tampoco me rompen, tengo la fama de Rocky Balboa ready pa' guerrear, y a mí sin mi agua, dime que tu crees que esto a lo loco, que esto a lo loco, me pa' que le llegue este fucking sa'ojo, yo lo dudo que tu te hagas loco, que tu te hagas loco, cuando de esto ni te apague yo el foco, me tuve que mover mi la funda vacía, deje pa'l decoro que no convenía, comencé a ver morir, y así calé, en linda la gorra y los perros en los pies, ya me senté en el asiento, ya me senté en el asiento, vente y me siento contento, también me vivo el momento, llego el hombre humo, no me deshidro, soy uno pa' ojo, tuve que hacerlo, yo me encontré ese hongo, ves pa' decirte que como las tomo, pero guayao que los monos te roban, hay gente pa' loco, hay gente pa' loco, cuando el circuito le llega el aroma, el con esta huele a cable quemado, en el pool ya no cabe un mandao, gracias a dios no he plantao, medio acelerao, ya no hay freno ni pisao, hago reunión, si no veo producción, pues meto presión, solo di una misión, la plata primero, si no hay maratón, este instrumental se me apareció, se me paró y así rompí el condón, ¿y que tu crees que esto a lo loco, que esto a lo loco, me pa' que le llegue este fucking sa'o'o', yo lo dudo que tú te hagas el loco, cuando de esto ni te apague yo el foco.